Y como te quería, como te amaba Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes como yo Quise ahogarme el licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo de orgullo perdí Descubrí Que aquí nada más no está Que tan solo es la mentira Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi piel Mi secreto amor Mi secreto amor Y tú no sabes como yo Quisiera yo gritar al viento Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Yo de orgullo perdí Descubrí Que aquí nada más no está Que tan solo es la mentira Que me hizo llorar Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que te amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios mío Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi piel Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Por eso estoy brindando hoy por ti